Llega el lunes y con él la mejor información, entérate de que andaba haciendo el guapetón de Erick Cepeda por las tierras del tequila, además también llega la banda maguey aquí en Matinotas. Fue en Tequila, Jalisco, donde el sexy cantante Erick Cepeda grabó el videoclip La Reggaetoneada. Tracy Sainz fue la bella modelo, ambos tienen fama de posar con poca ropa en sus redes. Veremos lo mismo en su video, lo descubriremos el próximo 30 de octubre. La banda maguey regresó al séptimo arte, ahora lo hizo gracias a su tema El Alacrán. Y ahorita estamos festejando ya son 28 años de banda maguey, 28 años y el primer disco se llama El Alacrán Tomando Caña y una nueva película que se llama Placa de Acero, aceptaron para que, bueno, una pachaca muy grande y metieron la canción de El Alacrán Tomando Caña también, ¿no? Hemos participado en dos películas y en dos novelas también. El Alacrán Tomando Caña